1, 2, 3, 4 8 horas más, por favor que aún siento el pienso peor ¡Ah, no es verdad! ¡Oh, no es verdad! Cogiendo papeles y brillo todo esto por pensar al revés guardar las botas de un kilo yo me siento incluso peor ¡Ah, no es verdad! ¡Ah, no es verdad! No lo pienses más, corazón todo el día justo a buscar no lo pienses más, corazón no es tu día que busca un doctor no lo pienses más, corazón no es tu día que busca un doctor ¡Ah, no es verdad! 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 ¡Ah! ¡Ah, no es verdad! ¡Ah, no es verdad!